Bienvenidos sean a la parte 2 del video de cómo derrotar a los gemelos. A continuación veremos todos los combates, ordenados por Melee, Mago, Ranger e Invocador. Y en cada uno mis recomendaciones para que puedan derrotarlos de buena forma. Aquí como ven estoy empezando con el cuchillo volador para hacerle un daño constante al ojo. Aquí también de paso se me olvidó equiparme algo como el libro de Ikor o las balas de Ikor. Empezar a disparar para bajar su defensa. Pero de igual manera no hay mucho problema porque la clase de Melee o Guerrero tiene mucho daño. Además de una defensa considerable. Ahí estoy utilizando los cuchillos voladores para poder hacer un daño constante a una larga distancia. La diferencia de este con el cuchillo volador es que el cuchillo se queda solo en un punto girando. Sí, girando en el mismo punto. Y estos cuchillos van en línea recta hacia el ojo. En este caso el espasmatizador. Ahora, para poder derrotarlos de manera eficiente. Esto lo voy a mencionar en todos por si se lo están saltando. Para derrotarlos de forma eficiente primero vayan por el espasmatizador. El otro no recuerdo como se llamaba. Pero primero vayan por el ojo que tiene la retina de color verde. Esto para que puedan quitar el daño bruto. Y luego irse con el ojo más sencillo. Que es el otro, el Retinator creo que se le llamaba. Entonces, de primeras tienen que derrotar al ojo de color verde. Para que no haya ningún problema con el otro ojo. Tienen que ir uno por uno. Porque si van por los dos al mismo tiempo. Se les va a complicar por todo lo que va a haber en la pantalla. Ya sean rayos verdes, rayos láseres, entre otras cosas. Estampidas también. Como esas las que están viendo a continuación. Donde el ojo se empieza a aventar. Y como ven ahí me está lanzando el rayo verde. Tengan mucho cuidado con ese porque hace demasiado daño. Así que lo que tienen que hacer es alejarse lo más que puedan. Y disparar. En este caso un arma que tenga bastante rango. Por ejemplo el cuchillo volador. O el cuchillo de llamas oscuras. Siempre tienen que estarse espaciando. Y guardar distancia para que ese rayo de color verde no los alcance. Y eso sí. Cuando este ojo, el espasmatizador, esté en esa forma. Es muy recomendable que lo derroten de una vez. Porque si se van por el otro van a tener que luchar contra los ojos en su segunda fase. Ok. Aquí estoy a punto de derrotarlo. Y justamente cuando lo derrote voy a ir directamente por el Retinator. Con un arma que baje mucho. Bueno, las dos bajan lo suficiente. Pero le voy a dar lo suficiente para hacer mucho daño por segundo. Lo que voy a hacer con este será empezar a rodearlo. Empezar a girar en su propio eje. Y evitar sus rayos láseres. Para esto simplemente van a correr por el asfalto. O van a sobrevolarlo. En su segunda fase que ya va a venir a continuación. Lo que van a hacer será ir corriendo por todo el asfalto. Y justamente cuando vengan todos esos rayos láseres. Ir corriendo. Y cuando se pongan en su posición horizontal. Lo que van a hacer será empezar a sobrevolarlo. Esto para que no los alcance. Y evitar todos los que vengan de línea recta hacia ustedes. Aquí utilizaré la montura del Rey para poder evitarlo. Esto para que no los alcance. Infligirle daño y bajarle la defensa Y luego atacar con mi arma primaria Que es la fractura celestial No me acuerdo Pero si cada que se quite ese efecto de core Es hacer siempre lo mismo Cambiar y empezar a bañarlo de nuevo Para atacar con el arma primaria Que en este caso es la de las espadas Podemos ir atacando a los dos por el momento Para que puedan ir Para que baje su vida de poco a poco Pero es muy recomendable que primero vayamos por el espasmatizador Para quitarnos al más difícil al inicio El segundo, el Retinator No es tan peligroso Pero también hay que tener cuidado con él Y esquivar sus ataques Para no empezar a consumir daño Aquí como ven El espasmatizador ya está en su segunda fase Y lo que tocaría sería este Derrotarlo Esquivar al Retinator para que no nos haga nada Y ir primero por este Recomendable que siempre estén haciendo el dash con el escudo Para que no los alcancen Y rodearlos es una buena opción Aquí como ven Este me dio un poco de invulnerabilidad Podría haber sido por este el collar La armadura O el cerebro Y aquí como ven Me trabe un poco al momento de Este cree esquivarlo Pero bueno Ya quedó derrotado Y ahora seguimos con el Retinator Le damos un poco de libro Para bajarle la defensa Y cambiamos al arma primaria Para empezar a bajarle vida También la montura de Slime La ocuparemos en momentos muy específicos En donde realmente no podamos esquivar Ni siquiera con este El escudo de Cthulhu Así que al momento de que no puedan esquivar algo Empiecen este Empiecen este ojo Con la lluvia de rayos láseres Lo que van a hacer será Escoger la montura Para que puedan caer rápido hacia abajo Y luego esquivar con el escudo Esto para poder Moverse de forma más rápida Aquí como ven Ya llegamos a su segunda fase Y lo que vamos a hacer será Otra vez bajar en la defensa Y empezar a esquivar los rayos láseres volando Volando, bajando O esquivando hacia adelante Cuando se ponga en dirección horizontal Hacia ustedes Cuando se pega al suelo Lo que tienen que hacer es Empezar a volar para esquivarlos Y que no haya ningún problema Como ven aquí Estoy esquivándolos de esa manera Y De esta manera van a ver Que es muy sencillo derrotarlo Igual traten de sobrevolarlo Aquí como ven Me empiezan a lanzar rayos De poco a poco Y derrotado Empezamos con Ranger Lo que vamos a hacer Con esta clase será Empezar a alejarnos De poco a poco Y escoger la Mega Tiburón Con las balas de Corp Para bajar en la defensa Al espasmatizador Muy importante Que de primeras Al momento de No, de invocar a los gemelos Vayamos por el espasmatizador Este primero Esto para quitarnos Al más complicado de encima Y así Derrotar al más sencillo Al final Esto para que no haya ningún problema Tampoco Hay que mandar a los dos A su segunda fase al inicio Porque Va a ser muy complicado Esquivar sus ataques Los ataques A todo lo que hay En la arena Entre otras cosas Aquí como ven Estoy utilizando El cañón de estrellas Para bajarle más Al retinator Pero Eso es porque Ya le bajé suficiente Al espasmatizador Para poder Nivelar Todo el daño Que bajé Aquí lo que estoy haciendo Es Disparar el cañón de estrellas A los dos Al mismo tiempo Para poder Infligirle daño A los dos A la misma vez Y así Nivelar un poco El daño Que les estoy haciendo Pero eso sí No voy a mandar a su segunda fase Al retinator Ya que quiero bajar primero Al espasmatizador Aquí como ven Ya estoy a punto De mandarlo a su segunda fase Y aquí lo que hago Es cambiar las balas Para poder Bajar las defensas Aquí Muy importante De rango Es mantener siempre La distancia Si tienes buena defensa Pero también tienes Buen rango Así que para no Desprotegerte de más Siempre tienes que estar A la distancia Disparando Bajando la defensa Y manteniendo Sí el espacio Para que no te alcance Ni los rayos verdes Estos que está disparando Los individuales Y el rayo verde Con menos rango Aquí como ven Lo sigo esquivando Y le sigo bajando La defensa Si están utilizando El cañón de estrellas Lo que yo les recomiendo Es bajar en la defensa Y luego empezar a dispararle Para así Hacerle más daño En este caso Sería más daño bruto Si van a utilizar Las flechas Es muy importante Que utilicen Las flechas explosivas Esto para que le puedan Hacer un daño considerable Y también de paso Darle al otro ojo Si es que se acerca Mucho a él Y tocaría el retinator Lo mismo Solamente mantener la distancia Y esperar a que pase lo mejor Nada más irlo rodeando Rodearlo en su propio eje Esquivar todos los rayos láseres Y sobrevolarlo Para que no me toque ninguno Y listo Pasamos a la última Que es invocador Lo que vamos a hacer aquí Será invocar A todas las que podamos A todos los súbditos Que podamos tener En el combate Ya sea con la mesa cautivadora Y las pociones mágicas Y lo que vamos a empezar a hacer Será guardar distancia Guardar distancia Cuando el ojo Empiece a lanzar sus rayos Y atacar este cuerpo a cuerpo Con el látigo Cuando nos empiece a embestir Digamos aquí lo estoy Atacando a la distancia Y es aquí cuando Empieza A lanzarse Aquí si empiezo a utilizar El látigo Para empezar a hacer daño Y cuando empiece a lanzar Los rayos Es cuando me voy a empezar A alejar Y atacar con La fractura celestial O como se llama esta arma Que no me acuerdo La arma mágica Que utilizamos como Arma secundaria Ok aquí lo que hacemos Muy importante Y lo que no hice Fue mantener la distancia Aquí me estaba acercando Lo suficiente Para poder atacar Con el látigo Pero Es muy este Te desprotege bastante Así que lo que tienes que hacer Es mantener la distancia Todo lo que puedas Y atacar solo con el látigo Cuando el se te acerque No te tienes que acercarte Entonces Aquí como ven Lo que estoy haciendo Es escoger la montura Del resign Para bajar de forma más rápida Hacia el asfalto Y empezar a correr Aquí como ven Me está envistiendo Y estoy tratando de darle Con el látigo Pero como me bajó Este suficiente vida Pues me empiezo a alejar Para atacarlo Con el arma mágica Y una vez hecho Lo que voy a hacer Será este Alejarme todavía Y disparar con El arma mágica Esto porque el rey o láser Si me llega a impactar Por dos segundos Muera O creo que tres Cuatro Una cosa así Porque este Los accesorios que tengo Son de invulnerabilidad Pero si me llego a quedar Mucho tiempo Entonces este Ya sería el final del combate Una vez este Ya como ven aquí Le bajamos bastante vida Ya está casi este Para morir Tiene creo que como Un 20% yo creo Y le falta muy poco Para ya este Pasar con el retinator Aquí como ven Me estoy acercando Para poder darle Con el látigo Pero como este Está un poco Impredecible Pues no le estoy Golpeando con él Aquí como ven Este me golpeó Y estoy tratando de Correr Porque si no Me va a terminar Dando con su rayo Aquí lo importante Es que mantenga La distancia Cuando tenga poca vida Porque Va a lanzar su rayo De forma más rápida Va a empezar este A responder más rápido Y Atacarte sin Sin miedo Ahora si Yo creo que en esta parte Es cuando vamos a ir por el médico O no recuerdo Si fui por el médico Pero Bueno Empiezo a atacar Lejos Y bueno gente Es todo por el video De hoy Gracias por ver ¡Suscríbete al canal!